Según datos de la Organización Internacional del Trabajo, la tasa de participación de las mujeres en la fuerza laboral de América Latina y el Caribe se ubica en el 49,5%, muy por encima del 30% que registraba a mediados de los 70, mientras que la de los hombres es del 71,3%. La directora regional de ONU Mujeres para las Américas y el Caribe, la brasileña Luisa Carbajo, asegura que superar las brechas de género en el mercado laboral puede aumentar el Producto Interno Bruto per cápita en la región en un 14%. De los 23 países que aprobaron mundialmente el convenio 189 de la OIT, que es el convenio de protección del trabajo doméstico, 13 son de la región, lo que demuestra una capacidad, un compromiso de los países. A pesar de que en las últimas décadas aumentó en la región la inserción educativa de la mujer, no se ha reflejado en mejores puestos en el mercado laboral. La participación de mujeres en los sectores de tecnología, ciencia, aún es muy, muy desigual a los hombres. Estamos hablando de alrededor de 10% comparado con 90% de manos de obra masculina. Además de asuntos culturales, como la arraigada creencia de que la mujer es naturalmente más apta para cuestiones sociales que técnicas, ONU Mujeres destaca como un elemento transversal que influye en el progreso laboral de las féminas la cuestión de la responsabilidad del cuidado de la familia.